Y en la Mesa de Seguridad y Justicia de Lázaro Cárdenas, se dio a conocer que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno dio como resultado que en el distrito de Lázaro Cárdenas disminuyera el robo de vehículos de un 58%, ya que en 2017 se dieron 412 casos y en lo que va del 2018 se registran sólo 242. En el marco del vigésimo primera reunión plenaria de esta mesa, encabezada por Juan Bernardo Corona Martínez, secretario de Seguridad Pública, se informó asimismo que la unidad distrital de la Policía Michoacán presenta un 90% de avance.